Bienvenidos a otro vídeo de herramientas contra la leyenda negra. Tal y como indica el nombre de este proyecto, que espero hagáis vuestro, su objetivo es proporcionaros herramientas para acabar con las mentiras y tergiversaciones de la hispanófoba leyenda negra, ya sea compartiendo los vídeos del canal en vuestras redes, en una discusión que estéis manteniendo con algún hispanófobo. Recordad que aquí contáis con vídeos que desmontan todas y cada una de las típicas mentiras hispanófobas de los negros legendarios de turno, y si no todas, casi todas, que seguiré ampliando, o bien usando dichas herramientas para aprender más acerca de nuestra historia en común, conocimiento que luego podéis usar como una herramienta para desmentir a tantos hispanófobos como hay por ahí. Siguiendo con el objetivo del canal, hoy os traigo la entrevista a José Luis López Linares, director del gran éxito en cines España la primera globalización y que ahora mismo se encuentra inmerso en el rodaje de otro documental sobre Hispanoamérica, pero antes vamos con la intro del canal. Comenzamos. En estos tiempos en los que vivimos en la conocida como era de la información, parece mentira que haya tanto desconocimiento sobre nuestra propia historia. Es curioso, porque información en internet hay, solo hay que tener la inquietud intelectual y la voluntad de buscarla. En este canal tratamos de poner las cosas fáciles, que cualquiera pueda encontrar respuesta fácilmente sobre los tópicos negro legendarios, y como dice el famoso refrán, si Mahoma no va a la montaña, la montaña va a Mahoma. Si los hispanófobos o sencillamente gente poco o nada conocedora de su propia historia, porque a veces se trata solo de desconocimiento, no buscan la información, sed vosotros quienes les mandéis los vídeos del canal para ayudarles a salir de ese oscuro pozo, ya sea de hispanofobia o de desconocimiento. No obstante, como decía, en la era de la información, y aunque parezca mentira para aquellos que usamos internet para mantenernos informados, la mayoría de la gente, sin ninguna duda, sigue informándose a través de los medios tradicionales, ya sea televisión, radio, cine, etc. Aquí es donde entra nuestro invitado de honor de hoy, un famosísimo y galardonado director de cine, que con sus documentales puede llegar potencialmente a un público objetivo muy superior que a que puede llegar un youtuber que trate estos temas. Sobre todo si tras el estreno a un cines, se emite en televisión. Por eso es tan importante apoyar estos proyectos. Pero sin más dilación, paso a presentar a nuestro invitado de hoy. José Luis López Linares es un reputado y famosísimo director y productor de documentales, que cuenta en su filmografía con más de una decena de documentales como director y otros como director de fotografía. Ganador de varios Goya al Mejor Documental y Mejor Director de Fotografía, así como nominado en otros casos. Cuenta también con un premio Ondas en su haber. Ha tenido la gentileza de hacerles a ustedes, seguidores del canal, un hueco para responder a sus preguntas, ya que unos días antes de la entrevista anuncié en el grupo de Facebook de herramientas contra la leyenda negra que aquellos mecenas de Patreon y seguidores del canal que quisieran hacerle llegar alguna pregunta a José Luis me la dejaran en los comentarios de la publicación. Obviamente los mecenas de Patreon han tenido prioridad. Por cierto, si queréis haceros mecenas del canal tenéis el enlace en la descripción del vídeo. Recordad que este canal no está monetizado aún y no recibe ninguna subvención. Volviendo a la presentación, José Luis López Linares es ampliamente conocido por los amantes de la historia de España, por su gran éxito en cines en 2021, España la primera globalización. Documental más visto en cines en España en 2021 y, ojo, se estrenó en octubre de 2021, es decir, a finales de año casi, y aún así reventó la taquilla en sólo esos meses. Un documental en el que trata la historia de España como la primera potencia que hace efectiva, por primera vez en la historia, la globalización cultural, replicándose allí donde va, tanto en América como en Filipinas. Si aún no lo han visto, no dejen de verlo. ¿Para qué documental lanzaron una campaña de mecenazgo, en la que por supuesto participé? En esta ocasión, para el nuevo documental en el que se encuentran trabajando, titulado Hispanoamérica, también han lanzado otra campaña de mecenazgo, en la que también he participado y a la que les animo a colaborar. Por 15 euros pueden ustedes formar parte de algo grande, como es un documental realizado por José Luis y su equipo de grandes profesionales. Además que por esa cantidad recibirán a cambio el documental en formato digital para verlo cuando quieran, todas las veces que quieran, tras su paso por los cines. Entonces, 15 euros suponen prácticamente un euro al mes a lo largo de un año. No es como quitarse un café al mes porque está más caro, es incluso menos que eso. Y con esa cantidad, siendo muchos, podemos ayudar a divulgar nuestra historia y a contrarrestar un poquito esa hispanofobia que tantos problemas nos está trayendo, y a insuflar un poquito de amor propio de autoestima a través del autoconocimiento. Por muy poco dinero podemos ayudarnos a nosotros mismos. No se lo piensen, les dejo el enlace a la página del documental Hispanoamérica, desde donde tienen toda la información sobre cómo hacerse mecenas en la descripción del vídeo. Por mi parte, siempre estaré a favor de apoyar económicamente este y otros proyectos sobre la historia de España que ayuden a recuperar nuestra autoestima como nación y como colectividad, la hispanidad. De hecho, soy mecenas de varios canales de YouTube y he apoyado económicamente otros muchos proyectos de historia de España, además de este de José Luis. Me parece algo necesario. Crear contenido conlleva mucho tiempo, esfuerzo, dedicación y dinero. Muchas veces nos quejamos de que poco material audiovisual que trate la historia de España de una forma seria, como lo hacen los documentales de José Luis y otros proyectos. Pues ahora que tenemos la oportunidad, es el momento de apoyarlo sin ambajes. Les invito además a compartir esta entrevista para intentar llegar a la mayor cantidad de personas posible. Y sin más preámbulos, les dejo con la entrevista a José Luis López Linares. Que ustedes la disfruten. Antes de continuar con el vídeo, te animo a suscribirte a mi canal y activar la campanita seleccionando la opción de todas las notificaciones para que YouTube te avise siempre que suba un vídeo nuevo y no te pierdas ninguno. Asimismo, ya que estás aquí, te propongo darle me gusta al vídeo y que me dejes tu comentario contándome qué te ha parecido para ayudarme a dar visibilidad al canal. Muchísimas gracias. Después del exitazo de España, la primera globalización, el documental más visto en cines durante 2021, ¿cuál es el objetivo principal de Hispanoamérica y qué te inspiró a emprender este proyecto? ¿Se puede entender como una segunda parte de España a la primera globalización? Sí, sí. De hecho, se puede entender como una continuación. Es un documental. y bueno, es seguir un poco con lo que comenzamos en primera globalización, que es contar aspectos de la historia de España que no... como todos sabemos, están contados al contrario de lo que sucedió muchas veces. Y entonces en América, en Panamérica, hay 300 años de historia común que han prácticamente desaparecido del relato oficial. Entonces el documental trata de intentar eso, poner algo en nuestra parte para que seamos conscientes de que hay un periodo de historia que en muchos aspectos fue extraordinario, como se pueden ver por todos los... bueno, el arte, la música, lo que hay en... bueno, en América realmente ves que aquello no era ninguna colonia, sino... México, la ciudad de México fue la ciudad más rica del mundo y los mexicanos no lo saben. Entonces bueno, por eso, esa es un poco la... bueno, la intención de la película, por eso lo hacemos, ¿no? Este proyecto comenzó con otro título, ¿cierto? ¿Cuál era el título original? Vamos, yo lo sé porque te sigo y probablemente la mayoría de los seguidores de mi canal también. Pero pues si alguien no lo sabía, ¿cuál era el título original y por qué decidiste cambiarlo? Bueno, sí, este proyecto nació con el título Doña Marina, el nacimiento de Hispana América. Pero bueno, la verdad es que como era... quería que Doña Marina fuera como una metáfora, no, no era una película sobre Doña Marina en su totalidad. Y como no funcionaba la metáfora, pues lo cambié, claro, porque... Entonces el título ahora es Hispana América. Pero la verdad es que la idea de la película... no es que haya cambiado la idea de la película, sino que, bueno, era un poco nuestra... a través de Doña Marina entrábamos en Hispana América, ¿no? Pero bueno, parecía que la película iba a ser centrada, dedicada a Doña Marina y no era así tampoco. Entonces, bueno, pues lo cambiamos por ese motivo. La verdad es que el título de España a la primera globalización lo tuvimos cuando la película ya estaba acabada y a punto de estrenarse. Hasta entonces no habíamos tenido el título listo, ¿no? Pero bueno, este ya lo tenemos antes, sí. ¿Qué lugares, entornos, fuentes de investigación y colaboradores vamos a encontrarnos en Hispano América? Pues un poco al contrario de España a la primera globalización, en la que el porcentaje de historiadores y colaboradores americanos era, pues, más reducido. O sea, era mayoría. Los españoles en esta quiero que sea lo contrario. Yo creo que la presencia americana sea mucho mayor. Entonces, bueno, están viejos amigos y conocidos como, bueno, Marcelo Gullo, o Patricio Lons, o Martín Ríos, que también estaban en la película anterior. Pero también hay mucha gente nueva. Ya te digo, son mexicanos, colombianos, peruanos, ecuatorianos, en Bolivia, en Burlada, o sea, hay una estadounidenses en Nuevo México y de Texas. O sea, hay una, bueno, variedad muy grande y yo creo que va a ser, o sea, el 90% prácticamente son americanos y habrá un porcentaje, en torno al 10% de peninsulares. Pero, sí, el querido que sea eso, que sea contado desde allí también, o sea, para que haya una, también una unión de voces hispanas, ¿no?, en la película. ¿Puedes darnos alguna pista sobre qué historias o personajes particulares de Hispanoamérica esperas destacar en el documental? Bueno, el documental comienza, bueno, de momento la película comienza con una, con las, bueno, el ensamble Moffos, que es una, gente que se ha dedicado a recuperar las partituras de, bueno, de música barroca que había, que, bueno, que se crearon en la época de las misiones jesuitas en el Alto Amazonas y que, y, bueno, que ahora hace, desde hace unos años, desde hace, pues hay un movimiento que está recuperando esas, esas partituras, muchas veces perdidas en medio de la selva y las están interpretando y, bueno, y claro, aquellos, bueno, supone que el, que ese es el instrumento, más popular, más, de la, de la selva, de la selva boliviana, es el violín, y dicen, bueno, como, ¿qué ha pasado aquí? Es que cuando llegaron los jesuitas, esas tribus pasaron del neolítico al barroco en una generación, prácticamente, o sea, pasaron de estar ahí, bueno, sobreviviendo en medio de la selva a, a, a tocar en orquestas, en orquestas completas, que, bueno, que los músicos eran, eran de allí, todo, y esto es, esa tradición se ha mantenido, eh, huyeron cuando, bueno, cuando las misiones, cuando las misiones jesuitas y las misiones se vienen abajo, pues muchos volvieron a, al corazón de la selva, pero se llevaron el violín y las partituras, y aunque ya no sabían leerlas, porque ya habían perdido, con otras, con otras creaciones, pero las siguieron copiando, las siguieron copiando porque pensaban que era algo valioso que tenía que ser, y entonces, ese, ese trabajo de recuperación de las partituras, que es fascinante, y luego arreglarlas y interpretarlas, pues es lo que hemos, vamos, es uno de los temas, de, uno de los temas de la película, ¿no? Pero hay muchos más. En España, la primera globalización, realizasteis una campaña de mecenazgo que fue todo un éxito. Para este documental, también hay una campaña de mecenazgo en marcha. ¿Qué tal está yendo? ¿Contáis con presupuesto suficiente? ¿Necesitáis más apoyo económico? ¿Cómo puede colaborar la gente? Porque este tipo de producciones están muy marginadas en cuanto a subvenciones públicas se refiere, tengo entendido. Sí, la verdad es que tenemos muy poco ayuda pública, lo cual tampoco me parece mal. La verdad es que con primera realización tuvimos la suerte de que no nos dieran la ayuda del, más o menos, estándar del ministerio. Digo, suerte sin ironía, porque eso, bueno, pues hizo que tuviéramos que organizar una campaña de mecenazgo en la que participaron 1.600 personas y lo que supuso, además de la mitad de, práctica, casi la mitad del presupuesto, pues fue que teníamos un ejército de 1.600 personas cuando estrenamos la película, que la hicieron suya, la comunicaron y llegaron los cines, ¿no? Entonces, ahora lo que estamos haciendo es, bueno, pues seguir la misma línea. Lo que pasa es que en vez de 1.600 tenemos que llegar a los 6.000, ¿no? Y, bueno, estamos, hemos hecho una campaña de mecenazgo que, bueno, que está ahora en marcha, que por 15 euros puedes ser parte del proyecto y tener la película cuando salga en un formato digital, ¿no? Entonces, digamos que eso es lo que, el objetivo es, por supuesto, necesitamos la financiación, pero necesitamos más en crear una gran familia, un grupo de gente que se mueva, en una comunidad de la película, ¿no? Que es, digamos, el objetivo casi primario antes que la financiación. O sea, que también estamos realizando otros métodos de financiación, pero ese es, bueno, nuestro proyecto este día, digamos. Y entonces, ahora, pues sí, se puede participar en hispanoamericadapelícula.org, se entra y ahí está todo explicado. Realmente, con 15 euros ya cualquiera puede ser parte de este proyecto. Dejaré un enlace en la descripción del vídeo para que la gente pueda colaborar, quien quiera que pueda colaborar con la película. Que se haga mecenas. Yo lo recomiendo personalmente muchísimo, hacerse mecenas de este tipo de iniciativas, porque luego mucha gente se queja de que no se hacen suficientes películas o documentales o cosas de esta materia, pero es importante apoyar. Cuando un director valiente sale y hace algo así, pues hay que apoyarlo. ¿Os habéis encontrado con dificultades a la hora de grabar? ¿Qué tal las sensaciones allí donde habéis ido a grabar hasta ahora para el documental? ¿La gente receptiva al tema? ¿O por el contrario, os habéis encontrado con alguna dificultad o rechazo? No, no, la verdad es que, bueno, realmente íbamos, sabíamos a dónde íbamos ya de entrada, ¿no? Pero la verdad es que hay, para mi sorpresa, hay un movimiento y un interés en Hispana América en el sentido de la película. O sea, que muchos sitios, o sea, es muy bien acogida. Es decir, como anécdota, siempre contratamos parte del equipo local donde habíamos, pues de producción, desde sonido, de conductores, en fin. Y, bueno, al final de los rodajes en México, vamos, estaban absolutamente convencidos de que, bueno, se habían descubierto que la historia que les había contado no era la suya. O sea, que hemos ido creando una pequeña, evangelizando un poco, casi sin pretendernos, simplemente por el, porque, claro, estaban, asistían las entrevistas que hacíamos, veían a la gente. Y, sin embargo, bueno, en México, pues hay autores que están teniendo mucho éxito con libros que intentan, que, bueno, que tratan de rescatar la memoria de esa historia, ¿no? Y de romper con esos mitos fabricados de las, a partir de las independencias, ¿no? De que han vendido, pues, más de ciento, libros que han vendido, más de ciento veinte mil ejemplares en México, que es una barbaridad, ¿no? Libro de historia. O sea, que hay un, o sea, que hay algo que se está moviendo por toda Panamérica. Y yo creo que esto, bueno, va más, o sea, y entonces pensamos que la película llega en un buen momento para unirnos a esta, a este movimiento, si quieres. Esta pregunta es rapidita, es fácil. Bueno, no sé si es fácil, pero es cortita. ¿Para cuándo aproximadamente podemos esperar el estreno de Hispanoamérica en cines? Bueno, no es tan fácil. Es una pregunta más difícil. Bueno, nuestra intención es estrenar en primavera, del año que viene. Pero vamos, hay que, estamos corriendo para llegar a esa fecha, ¿no? Estamos a, bueno, también contamos con la ayuda de la Virgen de Guadalupe, a ver si nos echa una manita. Porque hay que correr mucho para llegar a primera vez, ese es el objetivo, ¿no? ¿Cuál es tu opinión en cuanto a la posibilidad de que España y el mundo hispano en general recupere su autoestima para evitar su autodestrucción? ¿Tú crees que hay esperanza? Hombre, creo que hay esperanza, pues si no hubiera esperanza no, yo no haría, no haría nada. O sea que hay esperanza y, bueno, las, pero la esperanza no quiere decir que, te puede decir que es lo que va a pasar, sino que, vamos, yo creo que es la única vía que tenemos. Entonces, bueno, hay que hacer lo posible porque esa vía sea posible, sea realidad. Si llegaremos, pues si lo veremos, si hemos, lo único que estamos haciendo es sembrar una semilla que a lo mejor prospera dentro de dos generaciones, pues no lo sabemos. Pero, pero, si hay que actuar, hay que actuar por lo que creemos, ¿no? Entonces, realmente nadie te ha garantizado el éxito, ni mucho menos los resultados que vamos a tener. En el momento en que también hay una acción, en política siempre hay una reacción. O sea que tenemos que esperar a la reacción que venga después de los intentos de unirlos, ¿no? Por muchos campos, ¿no? Entonces, bueno, siempre ha habido. Pero bueno, es, hay que pelear, ¿no? Y la, pelear es divertida. Como director consagrado o ganador de varios Goya y más veces nominado, ¿qué opinión te merece el hecho de que el documental más visto en 2021, como fue España la primera globalización, ni siquiera fuera preseleccionado para dicho galardón el año de su estreno? Porque la lógica de los profanos en cine nos dice que el documental más visto en cines, como mínimo, debería estar no ya preseleccionado, sino nominado al premio. La verdad es que no estuvo ni seleccionado entre los 16, hubo, con la academia considero que había 16 documentales mejores que el nuestro. Entonces, bueno, pero eso, la verdad es que yo, en fin, tengo tres Goyas y ya, que no, tampoco, tampoco añade un valor a nada. Y sin embargo tengo otros premios que son los que aprecio mucho más que Goya, como, por ejemplo, las llaves de Madrigal de las Altas Torres, las llaves de la ciudad de Madrigal de las Altas Torres. Fui a proyectar la película allí y, bueno, entonces la alcaldesa me... Bueno, fue un acto y me dio la llave de la ciudad y, bueno, realmente, a ver, eso vale por muchos Goyas. ¿Habrá otro documental en la línea de España, la primera globalización e Hispanoamérica, tras este? Pues no lo sé. O sea, no estamos trabajando en este momento en ninguna continuación, o sea, y estamos volcados en acabar este a tiempo y no, ni siquiera, no me he planteado hacer otro en esta línea, ya veremos. O sea, y realmente, tampoco me he planteado hacer una continuación hasta que no, bueno, estrenamos y, bueno, y tuvo esa acogida tan, bueno, tan especial, ¿no?, en la película, ¿no?, con ese agradecimiento que sentías en los espectadores, que era una cosa extraña, que no, habíamos, yo, no... Y, bueno, entonces, no sé, ya veremos, pero ahora mismo no estamos, no, de verdad, no hay ningún otro proyecto en esa línea, digo. Para finalizar, me gustaría que te dirigieras a los suscriptores de mi canal de YouTube y demás redes de herramientas contra la leyenda negra para explicarles los motivos por los que consideras que es importante colaborar en tu proyecto, tal como a mí me lo parece. O sea, mira a la cámara, dirígite a ellos y diles lo que quieras en ese sentido. Bueno, primero agradecerte estar aquí en tu canal, creo que España, creo que el nombre es muy apropiado porque lo que intento hacer con la película es una herramienta, una herramienta para combatir la leyenda negra, o sea, no nada más que eso, una herramienta que está, lo he indicado, una herramienta que está a disposición de todo el que la quiera usar con, vamos, la forma de usarla es que la vea más gente, o sea, que la lleve a su familia si cree que le ha merecido la pena que la difunda, ¿no? Esa es la idea de usar las herramientas, las herramientas se usan con un fin, con el fin de desatascar una cañería que está atascada o liberar una tuerca, ¿no? Entonces, en ese sentido está muy bien el nombre de herramientas de la paleta negra y el próximo proyecto, pues, yo no estoy haciendo la película para que la vean las mismas personas que vieron la otra, que están ya encantadas y les gusta mucho y ya nos conocemos casi todos y, o sea, no, 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 parece que con ese objetivo ya no lo haría, ¿no? Tenemos que multiplicar el número de espectadores que la vieron para que la película llegue más y España, y esta película está muy pensada también especialmente para Hispanoamérica, bueno, Hispanoamérica, Hispanoamérica, yo, en fin, considero que los españoles también somos hispanoamericanos. Entonces, bueno, creo que una pequeña ayuda de 15 euros es la posibilidad de entrar en un proyecto que creo que es un proyecto apasionante y muy necesario. Pues, nada, y muchas gracias por todo. Muchísimas gracias y te deseo todo el éxito del mundo en este y tus demás proyectos. No dudes que irá a ver el documental al cine y desde Herramientas contra la Leyenda Negra le daré toda la publicidad posible a un documental tan necesario. Muchísimos éxitos. Gracias, Roberto. Gracias. Gracias.